Están empatando 0 a 0 hacia adelante, el furguita volante Pérez. Recogió la pelota Pérez, Pérez que va colocando a Rediz. Rediz más atrás en el cien de Saíro, Jordán. Ha tomado la pelota con el día. Es Heredia que levanta la pelota ahora sí para Jordán. Jordán logra colocar de izquierda para Facundo Kidd. Va tocando lentamente por su propio campo de juego. El equipo colombiense la pelota atrás en el cien de Jordán. Levanta a centro, pasa mal, quita la borda, va a Nacional. De la borda a Fagundes, va a Nacional. Fagundes coloca para Suárez, va a Nacional. Grande evolución de primera. Otra es para Fagundes, Fagundes para Candio, Candio para Suárez. Se dio golkeeper, golpe de puño, tira el chile, tira el tonito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Diego Toro Rodríguez tomó el rebote. Se le van arriba al árbitro del partido. Martínez de Armas, 2-3, el vento de Plaza. Activa participación al gol. Primero de Suárez, más tarde Fagundes. Y entró pegándole en acción cruzada. Cuando reclama, par, reclama algo la gente en plaza. Anotó el Torito Rodríguez. E ingresaron a festejar el gol los titulares que se abrazan con los suplentes. Se ve que es muy querido. El botija Torito Rodríguez. Que disparó cruzado. Arco de la tribuna, muy poblada. La Colón de Estadio Centenario. A los 14 se hace justicia. Había un solo equipo que buscaba el arco contrario. Uno solo era Nacional. Y Nacional gana con justicia por un tantasero. El propio Nacional responde la pregunta que vertíamos hace instantes nada más en el micrófono oriental. Era cuestión de tiempo nada más el gol de Nacional. Pisando el área, Torazo, en rodeo ajeno. Diego Rodríguez define de derecha y pone la apertura que ya se visualizaba. Porque Plaza entró a empatar. Y Nacional a ganar. Y lo está haciendo legítimamente en el Centenario. A mitad. Hacemos la vida más fácil. Esta es Brava para Roger. Arco de la tribuna del Río de la Plata. Arco de la tribuna de Amsterdam que no ha sido britada. La Roca puede ser bravísima. No lo merece pero puede empatar. Allá Mederos colocó la pelota para Plaza. Que ha tenido una actitud hasta ahora muy pálida. Poco protagónica. A Mederos tiró. Sí, la Roca clavado. Viene. ¡Gol! ¡Gol de Plaza! Vino el tiro de Roca. No lo merecía Plaza. Pero era bravísimo este disparo. La pelota. Cuando entraron varios elementos. Vaya a saber quién la tocó en definitiva. Abrazo. Entre titulares y suplente. La pelota prácticamente la llevaron puesta. Como a prepo. Realmente como a prepo. Llevaron la pelota un par de elementos de Plaza. Dejando sin asunto a Roger. Poco apoyado por la borda. Y por Coelho. Dando la sensación de que el corpulente a Redín. A prepo. Llevó la pelota en los últimos suspiros. En los últimos instantes. Le doy el gol a Redín. Con gol de Redín. Cuando no lo merecía. Pasó a ganar Plaza. Y fijate. De pelota quieta. Recibe un gol. Bastante inaudito. El fondo de Nacional. Remiso en la oportunidad. Porque no reaccionaron. Ni en la primera. Ni en la segunda acción. Define Redín. Se durmió el tricolor. Lo empata Plaza. Que prácticamente no había cruzado la mitad de la cancha. Habitat. Hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. Es la radio. Con el máximo de la cancha. Es la radio del mundial. Se adelanta. Nacional. Pelota para el Puma. El Puma veteó el medio. Suárez. Gol. 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 Gol de Nacional. Suárez. Entró a la carrera. Y tocó el área chica. Ante invasión del Puma. Rodríguez por la punta derecha. No llegó Elidia. No llegó Jordana. Bogado. Que entró al campo de juego. El lugar de Quide. Está en posiciones centrales. Y ante el pique. Que fue corto. Y cuando es corto. Suárez. Sus piques son demoledores. Todavía. Vigente. Logró tocar la pelota. Dejándose el asunto a Quirina. Muy bien el Puma. El arquitecto de la jugada. El finalista. Suárez. Allá estaba haciendo hace rato largo. Mayor presión Nacional. Le quedan 28 minutos al partido. Decreta Luis Suárez. El segundo. Nacional 2. Plaza Colonia 1. Colgalo Suárez. ¡Colgalo! Merecido para Nacional. Aunque no repite el nivel del partido clásico. Ni que no encontraba la vuelta. A esta propuesta defensiva de Alejandro Capucho. Tenía una fortaleza contra una debilidad. El Puma Rodríguez atacando la espalda de Quintana. Por ahí los laterales llevaban al cuadro hacia arriba. El toque justo de Suárez. Bien de goleador. Gana a Nacional. Será el golpe de knockout para el conjunto coloñense. Habitat. Hacemos la vida más fácil. La sede es tesorienzal. Es la radio. Con el círculo de la planta. Es la radio del mundial. Para, para, que se viene Suárez. Para, para, que se viene Suárez. Suárez para Zavala. Para, para, que viene. Tiro. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Zavala. La perdió en la salida a Plaza Colonia. Por eso le pedí a los compañeros que aguantaran. Que fueran tolerantes. Entró Zavala con Luis Suárez. De Suárez para Zavala. Zavala le pegó de derecha. Nacional 3. Plaza Colonia 1. Repito que después del gol de Suárez. Cuando había aumentado notoriamente la presión del Club Nacional de Fútbol. Después del impacto. Un escosor tremendo. Para el equipo coloniense. Que ahora manda tres cambios. Durante los tres cambios define Zavala. Con genialidad. Con su altura. De derecha. Tiro cruzado. La pelota muy bien dirigida. Ante notable Suárez. Ahora gana Nacional 3 a 1. Por el campeonato. Closura. Dos apariciones de Suárez. Dos goles de Nacional. Lo decía por lo bajo. Acá en la cabina Barizoni. El clon Nelson Filosi. Que había entrado muy bien Diego Zavala. Subrayo. Socio del Salteño. Para una definición perfecta. De un Zavala. Acostumbrado a hacerle goles. A Plaza Colonia. Estaba dicho en Oriental. Después del segundo. Se desmoronó Plaza. Y Nacional lo cierra. Ya lo tiene asegurado. Sigue primero en la anual. Y atención. Alcanza River. En la cima de Closura. Habitar. Hacemos la vida más fácil. La sed es tesor y está. En la radio. En la radio del mundial.